No están de vacaciones. Así, de manera enfática, la gobernadora Tere Jiménez Esquivel recordó ayer a sus funcionarios de primer nivel que la actual veda electoral no significa de ninguna manera que deba bajarse la guardia, o peor aún, que el gobierno esté de vacaciones. Durante la reunión de gabinete que encabezó en horas de la mañana, la mandataria estatal instruyó a sus colaboradores a no distraerse y aplicar planes y programas sin tregua de la manera que se ha venido haciendo, pues ni la marcha del Estado se detiene, ni los ciudadanos pueden esperar meses a ver resuelta su problemática cotidiana. Tere Jiménez les recordó también la obligación de ser al extremo respetuosos con la legislación electoral y no cometer acciones contrarias a lo estipulado en la misma. Durante la reunión de gabinete de ayer se reiteró también que sólo se pueden promocionar acciones relacionadas con la salud, la protección civil y la educación, si bien para el caso de Aguascalientes se ha autorizado de manera específica continuar con la publicidad relativa a la Feria Nacional de San Marcos, dado lo que esta fiesta significa.